Eres de Dios, porque el mismo Dios está aquí Muchas gracias Ven, pero bueno, en esta operación que viene el día, señor Ok, gracias señor Gracias señor Miren, comenzamos en el Génesis, en el capítulo 28, versículo 12 Anoten, de todas maneras, aquí el editor del video va a colocar En Génesis 28, versículo 12, ok, va a colocar acá, la lectura Así que atento a esta edición, aquí abajo ya Dice lo siguiente Tuve un sueño Esto sucedió en Betel Veía una escalera que apoyándose en tierra Tocaba con su punta el cielo Por ella subían y bajaban los ángeles del Señor Por lo tanto, este sueño De Jacob Se realiza Hoy día Hoy, en este momento Estás tocando Y hay una escalera Que te va a llevar al cielo Pero no es la muerte biológica De ahí voy a pasar al cielo No, hoy día Hoy, en este momento Tú Estás Llenándote de la presencia del Señor Amén Este Espíritu Santo Que viene Acompañado de todos los ángeles Para que tú Vivas la experiencia del amor de Dios En este gran Avivamiento En este gran Júbilo Dios Te quiere Júbiloso Olvidémonos De las plagas Olvidémonos De los males Olvídate por un momento De todo lo que Destruye Tu paz En el cielo De Dios Que comienzas ahora A vivirlo A experimentarlo Él te sostiene Amén Pero Recuerda ¿Qué dice? Anótalo Va a estar acá Dice Juan 1 51 Veamos ¿Qué dice Juan 1 51? Veamos ¿Qué es lo que dice? Juan Capítulo 1 Versículo 51 Aquí va a salir A ver Juan Capítulo 1 Versículo 51 Dice Está hablando Jesús Les aseguro Que verán El cielo abierto Hoy día Va a estar El cielo abierto Porque esta palabra Es viva Y eficaz Amén Por lo tanto Si es Viva Y eficaz Produce Fruto La palabra De Dios Cuando sale Del cielo Y papa La tierra Produce frutos Por lo tanto Les aseguro Que verán El cielo abierto Y los ángeles De Dios Subiendo y bajando Sobre el hijo Del hombre ¿Qué dice esta palabra? Jesús Juan 1 Capítulo 1 Versículo 51 Pero Esta escalera Del cielo Esta escalera Para subir Al cielo Necesita Siete Siete Escalones ¿Ya? Siete escalones ¿Cuál es el primer escalón? Piensen, piensen ¿Cuál es el primer escalón? Piensen, piensen ¿Qué es lo que tiene Dios Grandemente Para cada una De sus criaturas? Para cada uno De nosotros En medio De la plaga En medio ¿Qué es lo que tiene Dios Para cada uno De nosotros? Fíjense Aquí Tengo un ayudante Va a colocarse aquí A la íntima ¿Ya? O acá En la íntima ¿Ok? Es El amor De Dios ¿No sentimos amados? ¿No sentimos Que Dios Quiere Derramar Su amor? Recuerden Nadie da Lo que no tiene Si Tenemos El amor De Dios Vamos a derramar En medio De tanto Dolor De aflicción Da el amor De Dios Sobre todas Las cosas ¿Qué nos dice La primera carta La primera carta De Juan? Busquen 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 Primera carta De Juan Capítulo 4 Capítulo 4 Capítulo 4 Versículo 8 Lo más grande Que tiene Dios Es lo siguiente Voy a leer Que Dios Es amor Es amor Por lo tanto El primer escalón Miren Subes a la silla Subes a la silla Subes a la cama Subes a los estén El primer El primer escalón Es El amor De Dios Esta escalera Está En un gran sueño De Jacob Pero está habiendo Una realidad Una realidad Que va Más allá De lo que nosotros Pensamos Sentimos O oramos Dios Está Llevándonos A subir 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 Escalones Arriba Ya Sube Pedro Sube Sube A esta escalera A esta escalera Sube Sube porque Dios te ama Aunque esté pasando Todo el dolor Dios Te ama Ok Y Uno ¿Qué más? Tiene este gran amor Uno Vaya A la primera carta De los corintios En el capítulo 13 ¿Qué nos dice? Algunas características De lo que es El amor De Cristo El amor cristiano El amor de Dios Primero El amor Es Paciente Que nos hace falta Paciente en este momento La paciencia No llueve Sobre mojado Ok Pero la paciencia El amor De Dios Es paciente El amor De Dios Es Bondadoso El amor De Dios No tiene envidia No es celoso Nosotros los seres humanos Muchas veces Sin el amor de Dios Se damos Envidia 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 ¿O no? Dios Quiere lo mejor Para nosotros El amor de Dios No es orgulloso Mira que enseñanza Tengo Mira Mira ¿Viste mi chaquita? Ah Aquí está la Virgen Gracias plena Ok Ahora Junto con Jardín para Dios Juntos Juntos Para más Para ¿Por qué están al servicio del amor? Porque la Virgen Está en nuestro corazón Nuestra Madre Que está al lado tuyo Mira Al lado tuyo está Tienes que descubrirla Ok En tu corazón Ahí ¿Qué otra cosa más? El amor de Dios No es grosero ¿Cuántas veces? A veces Hablamos Pura grosería Escuchamos Pura grosería Pero Dios Quiere derramarnos Su Espíritu Para no entristecerlo Muchas veces Entristecemos Al Espíritu Santo Con nuestra manera De hablar Nuestra forma De hablar El amor de Dios No se irrita ¿Cuántas veces Nos irritamos? A ver ¿Qué preparaste de comida? No me gusta ¿Cuántas veces Lo hacemos? Ok El amor de Dios Se deja Llevar Por la alegría No se deja Llevar Por el récord Sino que Cuenta su alegría En la verdad ¿Podemos cantar? Podemos cantar Llevar Podemos cantar Llenémonos del amor de Dios Claro Recuerden Estamos en el primer escalón Aquí estoy Tu amor por mí Es más dulce que la miel Y tu misericordia es Nueva cada día Y es por eso Y es por eso Que te amo Y es por eso Que te sirvo Y es por eso Que te doy Todo mi amor Es por eso Y es por eso Que te amo Es por eso Que te sirvo Y es por eso Que te doy Todo mi amor Bendito Dios Bendito Dios De verdad Que queremos abrazar Con su Señor Permítenos y darnos La fuerza De tener la valentía De subir Solo abrázate Si estás en tu casa En tu hogar Abrázate Así Abrázate Porque la Virgen María Quiere abrazarte Hoy día El Espíritu Santo Quiere abrazarte Hoy día Cierra los ojos Y abrázate Porque el amor De Dios Penetra Tu corazón Lo hace Uno Contigo Y es por eso Que te doy Todo mi amor Y es por eso Que te amo Y es por eso Que te sirvo Y es por eso Que te doy Todo mi amor Gracias Señor Por tu gran amor Porque el amor de Dios Es el primer escalón Para encontrarse con este cielo Hoy No mañana No cuando estemos Despojados de este cuerpo Sino ahora Desde ahora Y yo proclamo Y yo proclamo Que Dios Es el dueño Del cielo Hoy Ahora El infierno Se va El coronavirus Se va No tiene por qué Estar Aquí Porque toda enfermedad Es por algo Dios Nos quiere Nutrir De su presencia De su amor Ven y amame Quiero recibir Todo tu amor Ven y amame Canta, canta, canta Lava, bendice Ven y amame Ven y amame Que abro al fin Las puertas De mi corazón Ven y amame Ven y amame Ven y amame Ven y amame Bendice 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 Ven y amame 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 Que abro al fin Las puertas De mi corazón El primer signo Que Dios Realiza Es el gran amor Que nos tiene Por eso Por favor Querida Vayan A Juan Capítulo 2 Versículo 1 Al 12 Está escribiéndose En la pantalla Ok En esta pantalla Ok Para que recuerden Porque así Rebobinan El archivo Que se está grabando Y ustedes Logran después Leerlo Tranquilamente Ahora Escuchen Dice Tres días después Hubo una boda En Cana De Galilea La madre de Jesús Estaba invitada También lo estaba Jesús Y sus discípulos Se les acabó El vino Y entonces La madre de Jesús Le dijo No les pida vino Jesús Le respondió Mujer No te pegas En mi vida Mi hora Aún No ha llegado La madre de Jesús Dijo entonces A los que estaban Sirviendo Hagan 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 Lo que Él Les diga Había allí Seis cántaros De piedra De los que se utilizaban Los judíos Para Sus ritos De purificación De unos 80 o 100 litros Cada uno Jesús Dijo A los que Servían Llenen Los cántaros De agua Y los llenaron Hasta arriba Una vez Lleno Jesús Les dijo Saquen ahora Un poco Y llévenselo Al encargado De la fiesta Ellos Cumplieron Sus órdenes Cuando el encargado Probó el vino Nuevo Sin saber De donde venían Solo lo sabían Los sirvientes Que habían sacado Del agua Llamó al novio Y le dijo Todo el mundo Sirve primero El vino De mejor calidad Y cuando los invitados Ya han bebido bastante Saca el más corriente Tú